Viese y vi uno del 2018 donde Blandón decía que no había posibilidad histórica de llegar a un acuerdo con Cambio Democrático. Entonces, la política es muy cambiante. La política es el arte de lo imposible, hacer lo posible y de hacer acuerdos. Y hay circunstancias y momentos históricos donde no se dan las situaciones y hay momentos históricos que te forzan a generar acuerdos a contravía de lo que históricamente tú habías hecho. Vuelvo al ejemplo, Martín Torrijos y el PP en la elección que ganó Martín Torrijos. O sea, históricamente el PRD y el Partido Popular se habían enfrentado y de manera muy dura. Y había... Orlando Goncalves, que ya está con nosotros desde Bogotá. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte. Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Bien abrigadito para el frío de las afueras de Bogotá. Ah, bienvenido, está bueno. Sí. A 14 grados estamos. Un día soleado, bonito, pero frío todavía. Dice aquí que estamos a 27. Lo curioso es que dice que está lloviendo. Pero... Ah, es que está lloviendo en las tablas. Ah, ok. Ya me parecía raro. Aquí es sol bestia. Pero dice que está lloviendo en las tablas. Así que saludamos a los amigos de las tablas que aparentemente en este momento está cayendo un chubasco. Que es el único lugar del país donde está lloviendo. Todo lo demás está recontra soleado. Y en Bogotá, pues, se encuentra a esta hora... ¿Cuánta temperatura me dijiste que estabas, Orlando? 14 grados. 14 grados. Mira tú. ¿La mitad de lo que ustedes tienen? Sí, sí. No mucho. Está bien. Puede ser peor siempre. Sí. Aquí está, sí. Dice que 12, mi pronosticador acá. Pues la sensación térmica puede ser de... de... de 12. 10 de la mañana, 14. O sea que va a ir subiendo. Sí, tienes razón. Claro. Va subiendo. Pero la sensación térmica es menor. Sí, muy fuerte para mí. Bueno, no sé, yo prefiero el calor. El don Orlando Goncalves, también columnista de la Estrella de Panamá. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo creo que no sería... no sería útil si no analizamos con un estratega político el anuncio de la alianza política que se está dando en este momento entre... o que se anunció el día de ayer entre el Partido Panaminista y Cambio Democrático a través de sus dos candidatos presidenciales, a saber, el señor José Blandón y el señor Rómulo Rux. Bueno, era una alianza que se veía venir desde hace tiempo. No había sido un secreto para nadie que había habido conversaciones entre varios actores y era lógico esta... a mi manera de ver, se ve como lógica esta alianza porque cuando tú analizas las encuestas, por ejemplo, el caso de José Blandón, si bien es un político preparado, es un administrador, el señor fue parlamentario, tiene experiencia, sin embargo, el peso del gobierno del presidente Varela sobre el Partido Panaminista sigue siendo muy grande. Entonces, los negativos que obtuvo el presidente Varela y su gobierno siguen pesando en el Partido Panaminista. Eso se vio en la elección pasada, en el resultado de la elección pasada, donde el Partido Panaminista quedó en tercer lugar, muy por debajo... perdón, en cuarto lugar, muy por debajo de la expectativa que se podría tener de un partido de vieja data, organizado, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mi manera de ver, ese resultado no correspondió al candidato, correspondió más bien a los negativos del gobierno del presidente Varela, que terminó en niveles de aprobación mínimos, con mínimos históricos. Entonces, no se ha podido, el Partido Panaminista no se ha podido deslastrar todavía de eso, entonces, era lógico aliarse. y lo que yo percibo de esto y es varias encuestas que he visto, cuando se le consultaba a la gente, la alianza que más le hacía, le sonaba a la gente, la alianza más potable para la gente era entre el cambio democrático y el panameñismo, sobre todo por las figuras que estaban al frente. esa alianza un buen porcentaje de la gente la ve prácticamente como algo natural. Entonces, no es un partido que se haya, no son partidos que se hayan enfrentado radicalmente en el pasado, han tenido sus diferencias, sí, pero me parece que esas diferencias fueron más personales que políticas o ideológicas, y entonces es lógico que las dos estructuras puedan acoplarse y hay un proceso que tomará un tiempo, quizás lo que reste del año, para que esas dos estructuras se acoplen. Fíjate que la alianza entre PRD y el PP cuando Martín Torrijos funcionó y eran dos partidos que se habían enfrentado históricamente y que ideológicamente estaban en aceras distintas, sin embargo, cuando se pensó en un plan de país y en un proyecto de país que trascendiera lo ideológico, los líderes lograron no solo hacer esa alianza sino transmitírsela a la gente y les funcionó. Me parece que aquí están buscando ese camino y me parece que esta alianza es simplemente el primer paso de una alianza que va a ir creciendo en el tiempo con otros actores que se van a involucrar. Te lo preguntaba y no estoy muy seguro del crecimiento, eso lo podemos discutir en un momento, pero antes te quería decir que todo parece indicar que lo que toca es decir del problema que tiene el partido panameñista de Varela que va ligado a Martineri, o sea, mientras que se acusa a Martineri o lo que sea, está a la sombra de Varela y eso le pesa muy fuerte a Blandón que por diferentes razones no encuentra forma de desligar una cosa de la otra. que en cambio Rómulo Ruggs se ha logrado desembarazarse de Ricardo Martineri al menos un poco, pero si tú ves las encuestas también, digamos que están, yo creo que en el caso de Blandón cualquier cosa que gane le va bien porque sacó un porcentaje de votos bastante bajo, 10% en la alianza, pero en el caso de Rómulo Ruggs no hay ninguna encuesta que lo ponga siquiera en la mitad de lo que sacó de las elecciones pasadas. Sí, hay un desgaste allí en el caso de Rómulo Ruggs el lío interno que ha tenido le ha generado un desgaste enorme. Ha sido una pelea desgastante porque la pelea inicial comienza con Ricardo Martineri pero después esa pelea se le traslada a la mayoría de la fracción parlamentaria, o sea, 12, 13 diputados 14 diputados que tuvo en contra durante 4 años bueno, que lo sigue teniendo en contra eso le ha causado un desgaste enorme y eso le ha causado desgaste al partido también y es evidente que se han dividido por ejemplo después de la elección primaria donde cada electo Rómulo Ruggs como candidato presidencial comenzó una desbandada una desbandada en ciertos circuitos donde la señora Yanivé Lábrego tiene fuerza una desbandada porque comenzaron a salirse militantes de cambio democrático y a pasarse para RM eso es un proceso natural y normal pero ese desgaste que ha tenido Rómulo Ruggs al enfrentar esta pelea durante tanto tiempo pues le está pasando factura tiene oportunidad de recuperarse sin duda que tiene oportunidad de recuperarse y sobre todo la tendrá no con esta alianza con una alianza más amplia y es por eso que al principio dije pienso que esta alianza es el primer paso para ir integrando a otros actores y hacer esto más grande y con esa estrategia probablemente Rómulo Ruggs tenga una alta probabilidad pero la moneda está en el aire por ahora si lo veo lo veo porque me quedo pensando bueno pero que revulsivo va a haber porque y además también es un momento donde pues nada más la mañana de hoy una serie de cierres de calle me da la impresión de que cae dentro de un foso noticioso complicado o sea no sé si la idea era precisamente esa ya que no se está haciendo un anuncio de quién va a la cabeza y quién no me imagino que la idea era proponer bueno vamos juntos ya veremos cómo y y ahí y ahí contarlo y que no haya gran discusión sobre el tema yo creo que por ahí va la estrategia claro es un primer paso esto es una especie esto no es una película donde hay un comienzo y hay un final esto es una serie y va por capítulos este fue el primer capítulo el anuncio de la alianza fíjate que no se definieron posiciones me parece absolutamente lógico que no lo hayan hecho porque reitero eso permite un proceso de negociación con otros factores políticos y sociales este e inclusive gremiales que permita ampliar esta alianza y que en el camino se vayan construyendo y se vayan definiendo posiciones hay tiempo para ello este así que es lógico que lo hayan hecho de la manera como lo hicieron me parece que el objetivo era justamente primer capítulo vendrá un segundo capítulo por ejemplo en el caso de el partido panameñista y el partido cambio democrático entiendo que el fin de semana que viene este fin de semana que viene tienen sus directorios los cuales avalan esta alianza entonces ese es el segundo capítulo después vendrá otro tercer capítulo de qué otros integrantes qué otros personajes se podrán integrar a esa alianza después vendrá el capítulo de los candidatos a diputados en los distintos circuitos que fueron reservados por ambos partidos después vendrá este los alcaldes después vendrá este otros factores externos a la política que se puedan alinear bajo una línea programática entonces esto tiene varios capítulos esto apenas comenzó me llama la atención que el que estuvo en la mesa de los tres Toto Álvarez ni siquiera se haya sido haya sido nombrado en esta ocasión me imagino que la estrategia será por parte de Rómulo bueno armemos esto primero y que se nos sume después Toto Álvarez para no enredar la situación que se enreda cada cierto tiempo es posible recuerde el impase que hubo entre Toto Álvarez y José y José Balandón es posible que eso también haya mediado y reitero si esto es una serie y esto va por capítulos pues nada implica que los capítulos vayan saliendo poco a poco las condiciones en las que se dé el directorio y el mandato que dé el directorio es tanto del cambio democrático como el panaminismo es lo que hay que fijarse porque la forma como esté redactada ese mandato puede dar a entrever bueno se pueden dar alianzas futuras con otros partidos u otros jugadores entonces ahí uno se dará cuenta si esta estrategia de ir por capítulos tipo serie pues es lo que está planteado que en mi opinión es lo que está planteado ahora no sé si viste el tweet de Ricardo Lombana donde quemó las naves y los puentes no mira vi ese y vi uno del 2018 donde Blandón decía que no había posibilidad histórica de llegar a un acuerdo con cambio democrático entonces este la política es muy cambiante la política es el arte de lo imposible hacer lo posible de hacer acuerdos y hay circunstancias y momentos históricos donde no se dan las situaciones y hay momentos históricos que te forzan a generar acuerdos a contravía de lo que históricamente tú habías hecho vuelvo al ejemplo Martín Torrijos y el PP en la elección que ganó Martín Torrijos o sea históricamente el PRD y el Partido Popular se habían enfrentado y de manera muy dura este y había gente del PP que se negaba a entender a pasar la página y a decir bueno lo que pasó pasó ahora hay que construir un país hacia adelante bueno y lo lograron entonces el tuit del señor Lombana quedará allí pero yo insisto en mi tesis que varias veces lo hemos comentado aquí me parece que la mejor alternativa que tiene el señor Lombana es aliarse si quiere sobrevivir porque él fue la novedad en la elección pasada le funcionó el discurso antipolítica y era independiente hoy ya no es independiente tiene un partido reitero es lógico lo que hizo el sistema funciona con partidos políticos tenía que crear un partido pero entonces ese discurso que le funcionó en el pasado de la antipolítica del antipartido ahora como me lo presento ayer era malo pero hoy es bueno las cosas cambian entonces me parece que el señor Lombana dejó de ser novedad y que probablemente no logre capitalizar lo que hizo en la elección pasada por lo tanto su mejor a mi manera de ver visto desde afuera su mejor posibilidad es que haga una alianza para que su partido sobreviva y él sobreviva políticamente si él queda muy maltratado si él va solo por ejemplo y se sostiene en su candidatura y saca una votación que lo deje en cuarto quinto lugar probablemente la tendencia sea a desaparecer no que yo me imagino que ya viste este dato desde que Gaby Carrizo es el candidato del PRD el PRD ha perdido casi 12 mil miembros inscritos en ese partido creo que como el 60% de los miembros del Partido Popular que por cierto esos esos no se están inscribiendo en el Partido Popular calculo de que de que la intención es esa no moverlos de un partido al otro pero los está perdiendo el PRD yo no recuerdo haber visto salvo la época después de la después de la invasión una sangría de de adherentes tan rápida y tan contundente de el actual partido de gobierno bueno lo discutimos aquí también en el pasado cuando hubo la elección primaria del PRD o sea el que el 25% de la gente que fue a votar en esa elección primaria lo hiciera en blanco o en nulo ahí hay un mensaje clarísimo o sea los llevaron obligados porque son funcionarios del Estado los presionaron de alguna manera la palabra es dura pero quizás aplique los chantajearon y la gente con rabia fue o sea se tomó la molestia de ir salir de su casa un día domingo ir al centro de votación y votar blanco o nulo me parece que hay un mensaje clarísimo de molestia con esa elección y la manera como fue electo el el señor Gaby Carrizo y luego tienes por ejemplo las palabras posteriores del señor Adames ¿no? me queda claro que hubo gran molestia y algo pasó el señor el señor Adames hizo mucho show recién salía de la elección pero ya bajó el perfil y ya está desaparecido el mapa pero es evidente que la herida sigue abierta el propio caso del presidente del expresidente Martín Torrijos que haya resuelto irse por otro partido este bueno es evidente hay unas heridas abiertas y no las han curado eso sigue sangrando que por cierto tanto Martín Torrijos como Ricardo Martinelli el segundo con más vehemencia que el primero ya están tanteando personas para diferentes digamos que aspectos de la sociedad me imagino que con la búsqueda de algún tipo de conformación de una serie de propuestas y si ya tienes a esas personas vistas pues ya estás armando algo en serio da la impresión de que se sabe de algo pero no se sabe de algo pero no no está todo muy claro creo que Martinelli piensa de que va a correr hasta el final y de que Martín Torrijos tiene la impresión de que en caso de que no esté Martín de Martinelli la tiene fácil o la tiene menos complicada que los demás claro el escenario es complejo porque un escenario es corre el expresidente Martinelli ahí todo el mundo digamos el juego tiene una composición no corre el expresidente Martinelli el juego es totalmente distinto hay un gran caudal de votos que hoy tiene el expresidente Martinelli de acuerdo a lo que dicen las encuestas que quedaría en el aire yo no sé si el plan B del presidente Martinelli le pueda funcionar dificulto que sea enteramente trasladable el 100% de su liderazgo y de su intención de voto sea endosable a otra persona por lo tanto un porcentaje lo será evidentemente porque lo siguen fielmente pero un porcentaje me parece mayoritario quedará a la desbandada y es la gran oportunidad de los demás de buscar pescar en ese río revuelto es complejo el escenario de aquí en adelante mientras no se defina si el presidente Martinelli corre o no corre hay señales que me dan a entender que el presidente Martinelli pudiera estar sopesando la posibilidad de no correr porque comienzas a ver las palabras de él los textos de él lo que él pronuncia los videos los tweets te da a entender de que él está muy ocupado en otras cosas y comienza luego esos videos de pregúntele a Marta también uno que tiene cierta suspicacia dice bueno pareciera que por aquí va el plan B vaya usted a saber bueno y un plan B que por lo menos hasta ahora no ha tenido un gran rechazo tampoco ha tenido un gran entusiasmo y de hecho creo que solamente ya no es un globo sonda sino es como ir avanzando ¿no? mira aquí está este nombre verlo digiriendo ¿no? claro y recuérdense que en la elección donde compitió Mimito contra Varela ya hicieron el ensayo de ponerla de candidata a vice o sea ya la dieron a conocer hace unos cuantos años ya salió de ese papel de la primera dama de solo las obras sociales este bajó mucho su perfil durante mucho tiempo y ahora lo están volviendo a subir pensando que ese nivel de conocimiento y el apellido de casada pues le ayude yo tengo mis dudas la verdad creo que eso puede entusiasmar a un porcentaje pequeño de la población pero me parece que ese plan B quizás no le funcione en todo Orlando permíteme ir a la pausa y al regresar me gustaría entonces hablar un poco de temas internacionales yo estuve viendo unos videos recientes de Venezuela y me gustaría hablar un poco sobre eso porque también estuve viendo videos en Nueva York de lo que está pasando con los migrantes y hay que hablar hay que hablar así que Orlando Goncalves consultor político electoral estratega electoral con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio seguimos con Orlando Goncalves escritor pero columnista perdón pero además él es uno de los principales estrategas latinoamericanos en cuestiones electorales está con nosotros a esta hora de la mañana Orlando yo estaba viendo unos videos de una persona que que recorre Venezuela pues pero no lo recorre como todo el mundo dice que mira que bonito el Ávila no sino que él se va a lugares donde normalmente la gente no se mete por ejemplo recorrió algo que yo no tenía ni idea que era un tren de cercanía que tiene Caracas que debió haber conectado todo el país pero evidentemente por el gobierno el desgobierno dictatorial y narco corrupto de Maduro por supuesto que no llegaba a ningún lado tiene a medio palo el aire acondicionado bueno un desastre todo se está cayendo bueno y también me llamó mucho la atención ver algunos locales de ventas de productos electrodomésticos totalmente dolarizados un país totalmente dolarizado donde todos los precios son 150 120 100 80 60 65 o sea para pagar en dólares en billetes duros no hay cambio no hay cambio no es como acá de que 399 5 dólares no 4 5 dólares porque no te dan cambio y me llama mucho la atención ver gran cantidad de productos electrodomésticos que se venden acá y allá pues hay montones y también que si se están vendiendo pero los precios son los mismos que los de Panamá los mismos los mismos los mismos o sea que hay una economía que está girando ahí pero también hay lo que vi fue una enorme pero enorme algo descomunal empleo como se llama informal la informalidad es una brutalidad ahora mismo en Caracas por lo que vi en ese video y nadie quería hablarle al muchacho de la cámara porque tenía miedo de que ese video terminara sacándolo de la calle porque la autoridad lo perseguía o sea que hay un control muy férreo también de lo que se hace y lo que no se hace y la gente pues vive bajo ese control y se han adaptado a donde voy es que estamos en un Venezuela que da la impresión que se ha adaptado a este sistema y en el cual la oposición ha decidido convivir con el gobierno como opositores leales y lo que está provocando es que fuera de Caracas se den tales niveles de pobreza en algunos lugares que mucha de la gente que salió del país no está regresando sino que va a buscar el sueño americano en Estados Unidos y se están encontrando en Estados Unidos bastante complicado para seguir adelante pero pero lo están haciendo me da la impresión de que lo de Venezuela ya no tiene vuelta atrás don Orlando Goncalves bueno lamentablemente la situación es muy compleja lo de la dolarización no es solo en línea blanca o línea marrón es literalmente en todo ropa calzado alimentos bebidas todo está absolutamente todo está dolarizado y como tú bien decías los precios son precios redondeados porque no hay vuelto no pretendas pagar un dólar cincuenta por algo porque o son dos dólares o no es un dólar cincuenta no hay monedas uno dos a veces los negocios muy pequeños para no perder ventas entonces te dan el vuelto con algo de mercancía como se hacía en el siglo pasado de que te daban caramelos o ese tipo de cosas entonces la dolarización es evidente la moneda literalmente ha ido desapareciendo el bolívar ha ido desapareciendo uno dos el régimen ha logrado doblegar a la población ya son casi ocho millones de personas según las naciones unidas las que han salido de venezuela por lo tanto hay gente hay una economía que funciona sí evidentemente básicamente producto de lavado de dinero bien sea de actividades de narcotráfico o de actividades de corrupción entonces esas tiendas de electrodomésticos que viste en ese video eso no es un emprendedor cualquiera eso tiene una conexión con alguno de estos dos sistemas o narcotráfico o corrupción y hay que lavar el dinero venezuela por ejemplo se ha vuelto llamativa para muchos artistas porque les pagan fortunas y los conciertos son con unas tarifas increíbles bueno es una manera de lavar el dinero tan simple como eso es la manera como han encontrado una de las maneras como han encontrado de lavar el dinero entonces hay una economía que funciona pero la realidad del asunto es como tú también decías hay una altísima tasa de informalidad se calcula que esa tasa está arriba del 75% de la población que está en informalidad o semi informalidad es decir tienen algún trabajo más o menos formal pero no les alcanza y entonces suplen esto vendiendo cosas de manera informal en la economía informal eso por supuesto te lleva a un sistema de salud absolutamente arcaico destruido te lleva a un sistema de justicia que no funciona te lleva a un país que está absolutamente colapsado los servicios están colapsados y bueno la gente sobrevive a duras penas o sea el que tú tengas jubilados que reciben 4 y 5 dólares mensuales como pensión por supuesto eso no les alcanza para nada literalmente para nada el movimiento político y con esto cierro me parece que hay dos tipos de oposición hay una oposición que evidentemente encontró un modo vivendi bueno ahí le hago oposición al régimen pero tengo algunas cosas y entonces voy sobreviviendo y hay una oposición que sí quiere cambios que sí está luchando por realmente establecer un cambio y una alternancia pero que tiene sus posibilidades muy reducidas por varios elementos primero primero porque el proceso político los ha llevado a radicalizarse cuando te radicalizas cierras puertas y es difícil construir puentes segundo porque puedes estar infiltrado por esta parte de esta oposición light que convive con el gobierno y que en lo personal le va bien y entonces trata de mantener el status quo entonces es una situación muy compleja a mí me parece que el régimen se ha podido consolidar y no tienen ninguna perspectiva de abandonar su posición tienen el poder tienen los negocios controlan el país este negocian con distintos países este por ejemplo tú te acuerdas los cubanos hablan mucho del bloqueo cubano y y el bloqueo de los gringos bueno los los cubanos tienen acuerdos comerciales con más de 100 países y tienen comercio este con más de 100 países entonces ¿dónde está el bloqueo? claro igual es Venezuela es absolutamente igual Venezuela tiene negocios con quizás no con no tantos países como los tiene Cuba porque Cuba entendió que tiene que pagar Venezuela está entendiendo ahora que tiene que pagar entonces fíjate que un contenedor que va a Venezuela paga una tarifa casi el doble de lo que paga cualquier otro contenedor porque no devuelven los contenedores entonces este las compañías se cuidan y entonces cobran el contenedor el costo del contenedor lo cobran por delante es un país que está absoluta es un estado fallido donde la corrupción se lo ha comido todo se siguen violando los derechos humanos día a día con falta de atención con falta de medicina con falta de alimentación con no protección de los ciudadanos sigue habiendo un férreo control de el régimen sobre el internet tenemos el internet Venezuela tiene el internet más lento del mundo hay muchas páginas que están bloqueadas siguen cerrando medios de comunicación social emisoras de radio periódicos televisoras regionales siguen cerrando se sigue siguen presionando a las fuerzas armadas por ejemplo hay muchos oficiales y suboficiales y personal de tropa que quisiera renunciar y no les aceptan la baja cuando la solicitan y entonces si no te aceptan la baja pero tú te vas vas a ser un traidor entonces al ser un traidor te pueden meter a la cárcel entonces muchos han optado por sencillamente pedir unas vacaciones y en esas vacaciones se van del país y emigran y bueno decláreme desertor yo más nunca vuelvo mientras ustedes estén allí entonces es una situación muy lamentable muy muy lamentable yo sigo sin entender cómo funciona la gente yo todavía conservo amigos que viven en el país y no logro entender cómo subsisten cómo sobreviven no logro entender como también hay perdona que haga este paréntesis también hay gente que le ha ido tan mal del lado de afuera porque es muy difícil acostumbrarse a un sistema nuevo reglas nuevas leyes nuevas cultura nueva que ha optado por regresar en el caso de Panamá por ejemplo me decían el otro día que había casi 80 mil venezolanos que habían reemigrado es decir no sabemos no está claro si se devolvieron a Venezuela sabemos de algunos que sí lo hicieron o si fueron a un tercer país pero han salido de Panamá y conozco de casos y comienza a haber casos sobre todo de gente que pasa los 60 años que ya no tiene posibilidades de cotizar para una pensión y por lo tanto tener protección del estado donde está que han resuelto regresar porque bueno tienen familia se ayudan entre la familia tratan de sobrellevar la vida pero por lo menos estás en un sitio que conoces con unas reglas que conoces y con el calor de la familia entonces sí se está dando ese fenómeno pero es minoritario con relación a lo que seguimos viendo de la salida de gente sí nada más que la cifra esa de 86 mil evacuar 86 mil personas de un país no es tan sencillo tomó un tiempo largo y ahí con las cifras que tenían dan la impresión de que fue un tiempo muy muy corto yo creo que ahí hay un tema que hay que revisar ¿no? Claro ahí hay que revisar hay varias cosas que revisar la primera ¿qué va a hacer la comunidad internacional con el caso de Venezuela? o sea Venezuela es quizás después de Rusia después de Siria la mayor desplazamiento que ha habido en este siglo es que Orlando en ese escenario unas elecciones como las que se prevé el próximo año son absolutamente bufas o sea no hay condiciones para unas elecciones democráticas como Dios manda en un país así es correcto no están dadas las condiciones sin embargo yo soy de la tesis de que hay que dar la pelea y hay que presentarse y hay que buscar ir minando al régimen eso es una labor que puede tomar muchísimo tiempo los errores de la oposición le han costado caros al país pero no puedes abandonar la ruta democrática no no puedes criticar al régimen por ser antidemocrático pero tú abandonar la ruta democrática eso no tiene sentido entonces tienes que seguir por ahí pero eso no es la única ruta tienes que explorar otras alternativas tiene que explorar procesos de negociación tienes que explorar cualquier oportunidad que se dé para que se produzca un cambio hay que intentar llama la atención llama la atención y quién haría ese trabajo porque la oposición es como que la misma de siempre que ya han probado no tener la capacidad para tú sabes rebasar esa valla que ha puesto tan alta el narcochavismo me parece que comienzan a surgir algunos líderes jóvenes sobre todo a nivel de comunidades poco a poco va a ir surgiendo por un proceso natural de desgaste natural algunos de la oposición que están hoy día se morirán otros morirán políticamente no físicamente por la edad pero morirán políticamente porque el desgaste que han sufrido es enorme entonces irán apareciendo otros líderes que probablemente tengan otra visión probablemente tengan otro enfoque y eso hará que pueda quizás tal vez producirse un cambio es posible en Cuba no ha funcionado han logrado someter a la gente por más de 60 años desapareció Fidel pero quedó Raúl la pregunta interesante ahora es qué va a pasar cuando Raúl desaparezca y Raúl va a desaparecer y probablemente sea relativamente pronto porque por su edad entonces cuando desaparezca Raúl probablemente se comience una lucha de poder a lo interno que haga que genere desestabilizaciones y haya fisuras y pueda haber un cambio y una alternancia es posible lo mismo sucederá en Venezuela en algún momento determinado hubo un intento de este señor Tarek El Aizami de generar un cambio y bueno definitivamente le cortaron la cabeza a él y a todos los que estaban alrededor de él en una demostración de fuerza y eso debe haber solidificado a Nicolás Maduro pero a la vuelta de un año de unos meses de dos años de tres años volverá otra intentona para tratar de sacarlo y poco a poco va a ir generando mella puede tardar mucho tiempo quizás si vale usted a saber oye este mi estimado Orlando Calves pasemos entonces a la situación en la situación que existe actualmente en Colombia lo que te decía era de que era de que pues a Petro se le ha complicado todo de repente y creo que la última vez que hablamos todavía no se había puesto tan tan enredada la situación interna ha movido la aguja estos problemas de Petro con la ley y sus problemas electorales ha movido la aguja en cuanto a las próximas elecciones que se van a dar en ese país a ver dividamos esto en varias partes uno el plano nacional evidentemente se le ha complicado evidentemente los cambios que él promulgó ofreció no se están dando pequeños cambios en algunas cosas puntuales están desarrollando y enfocando todo a los programas sociales para auxiliar a la gente en este país 25% de la población no logra comer tres veces al día lo hace solamente una o dos veces al día hay un problema dramático lo que hay en Colombia con el hambre a pesar de que es un país con unas tierras fértiles enormes y cantidades enormes de agua sin embargo hay serios problemas de alimentación entonces el gobierno está muy enfocado en eso los grandes cambios políticos que pudieran generar un cambio en el sistema todavía no se están dando a nivel de las regiones se le ha complicado mucho el panorama porque esa alianza esa alianza de de varios partidos políticos en torno al pacto histórico se ha debilitado los intereses regionales han surgido y eso ha generado ciertos problemas entre ellos lo cual hace que la oposición tenga alguna oportunidad de avanzar pero la oposición también está dividida el escenario es muy confuso todavía yo no veo claridad pero pienso que difícilmente el gobierno de los 32 departamentos o provincias que son 32 gobernaciones pienso que difícilmente pueda ganar más de una o dos lo cual eso no estaba en sus planes sus planes era justamente ganar las elecciones regionales para lograr controlar el director el territorio y eso no se está dando yo no lo veo no lo visualizo y a nivel de alcaldías importantes por ejemplo la alcaldía de Bogotá quizás tal vez logren rescatarla con Gustavo Bolívar a la cabeza quizás digo quizás porque se aprobó y se va a ensayar bueno se va a ensayar no se va a ejecutar por primera vez la segunda vuelta en la ciudad de Bogotá entonces puede ser que el candidato del de la alianza de Petro saque la mayor votación pero no le alcance para ganar en primera vuelta eso eso está claro entonces si van a una segunda vuelta hay que ver qué factores se pueden juntar y alinear pero la ciudad por ejemplo Medellín donde uno de los el alcalde actual respaldó a Petro pierde estrepitosamente su candidato pierde estrepitosamente y gana Federico Gutiérrez que fue candidato presidencial vuelve a ganar y había sido alcalde de la ciudad vuelve a ganar a Bucaramanga que era una expectativa importante creo que su candidato no alcanza en Cali que es otra ciudad importante creo que su candidato tampoco ahí tiene un poco más de posibilidades de que llegue pero no lo tengo claro quizás no le alcance porque la gestión del actual alcalde que también respaldó a Petro no ha sido buena sobre todo comunicacionalmente ha sido un desastre entonces tú ves que cuando vas desgranando el país en la costa por ejemplo yo no veo que su gente tenga posibilidades hoy en día en la costa pacífica puede ser que su gente tenga algún tipo de posibilidades y alguna gobernación y algunas alcaldías de ahí pero electoralmente hablando tienen muy poco peso en la costa pacífica entonces pienso que va a salir debilitado de esta elección el presidente Petro interesante interesante Orlando la verdad es que muy interesante bueno yo te diría que primero que agradecerte tienes ya creo que ya ciernes un evento aquí en Panamá ¿no? sí el próximo este fin de semana tenemos un taller de simulación electoral este vamos a estar allí nueve consultores internacionales tratando justamente este taller teórico práctico y la verdad es que hemos tenido buena receptividad va a ser un taller supremamente interesante porque a lo largo de tres días vamos a ir dando teoría práctica teoría práctica bajo un hilo conductor que va a permitir que la gente desarrolle una campaña en tres días y viva y sienta lo que se vive y lo que se siente en una campaña electoral don Orlando Goncalves tus redes sociales en twitter o en x como le quieran llamar arroba Orlando Goncal y en instagram o Goncalves consultor y para el taller de simulación la página de instagram es instagram perdón simulación punto electoral allí tenemos toda la información de ese taller que es este fin de semana viernes sábado y domingo bueno y entonces en tus redes sociales estaremos pendientes de tus de los tips esos que haces semanales así es este miércoles volvemos con video columna y la semana siguiente con artículo en la estrella también Orlando Goncalves gracias por estar con nosotros aquí en la mañana te mando un gran abrazo abrazo a ti saludos hasta luego era el consultor consultor político internacional Orlando Goncalves desde Bogotá con nosotros a esta hora de la mañana de la mañana